¿Qué es la cocada más grande? Es incipiente en realidad. Vamos a ver si seguimos adelante el próximo año y ir posicionando esa feria del coco. ¿Qué es la cocada más grande del mundo? Hola, mi nombre es Yanicia Maxwell. Estamos aquí siendo parte de todo esto y coordinando lo que es la cocada más grande, diríamos, del mundo. Porque hasta ahora no se lleva un registro. Pero, ¿qué poder decir? Una excelente idea de Doña Cintia, excelente trabajo el que se ha logrado de parte de Doña Sandra, que es donde se hace esta quizara conocida en África, de ese nombre, Pinch Around, en Jamaica. Y aquí en Limón le decimos cocada, ¿verdad? Un excelente trabajo. Pude ser partícipe y cooperadora de este trabajo que hicieron Doña Sandra y su nieto. Y una excelente coordinación detrás de todo lo que hemos visto con esta cocada. 200 cocos y 50 kilos, que más de aproximadamente azúcar y 36 latas de leche evaporada, especies y dulces, patatas y dulces. ¿Desde qué hora iniciábamos? Bueno, empezamos el jueves, el jueves, como a las 11 de la mañana. ¿Has hecho qué? Empezamos a hacer las cocadas. ¿Desde el jueves hasta...? Desde el jueves. ¿Y hoy qué fue el día? ¿En qué terminaron los jueves? Hoy es para colocarlos en la mesa, porque eso se hizo por piezas, entonces teníamos hoy el día para lo armarnos. Bueno, está muy rica, a todo el mundo le regalaron sus ingredientes excelentes, el coco, la masa, buenísimo. Aquí estamos compartiendo todo el mundo con cajeta de coco. Que se vengan de una vez, aquí están regalando todo el mundo, gratis, cajeta de coco, especial el sabor.